Rubén, ¿cómo venimos con los controles? Más allá de los controles que se están haciendo, ¿cómo va el resultado de los controles? ¿Cómo va el resultado de las alcoholemias? ¿Se están encontrando? ¿Están disminuyendo o sigue casi siempre en los mismos términos? Precisamente en la noche del sábado acompañé al cuerpo de inspectores en un procedimiento en el centro de la ciudad y tomaba nota, porque ahora nosotros tenemos ciertos protocolos a cumplir exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial entonces me puse a tomar nota de los valores que iban dando los distintos controles y de un testeo de 26 vehículos, 18 vehículos arrojaron 0-0 al conductor así que creemos que eso es altamente positivo sobre 26 vehículos, 18 da 0-0 y los demás, si bien dieron valores positivos son valores positivos no punibles o sea, debajo del 0-5 o sea, que le permitía continuar con la conducción y solamente en 4 dio positivo por o sea, sobrepasaba el 0-5 permitido que ese es, digamos, el gran desafío y donde tenemos que hacer mucho hincapié más que nada en la concientización porque los valores, si bien son pocos los valores de alcoholemia que se dan positivos punibles digamos que son altos no tenemos de 0-55, de 0-70 digamos, al límite tenemos de 1 y pico 1-40, 1-30, 1-70 o sea, los valores positivos punibles son altos eso es lo que podemos observar digamos, del resultado estadístico de los controles ¿Cómo viene el tema trabajando lo que tiene que ver en la ruta la fotomulta? ¿Viene dando resultados? ¿Por qué hay gente que por un lado dice que se ve que la gente va bajando la velocidad y por otro dicen bajan en ese momento donde está cuando está el camión de seguridad vial y cuando no está la gente sigue con las maniobras de alta velocidad como siempre? Bueno, el tema es así nosotros antes de implementar el sistema de radarización lo que hicimos es preparar la ruta el acceso por 2.29 y 2.49 para los controles de velocidad estos controles son móviles no son con radar fijo entonces uno va rotando los diferentes puntos de control o sea, eso le da al conductor digamos si bien está señalizado no le da que siempre está en un mismo lugar entonces no es que sobrepasa un lugar de control y después vuelve a acceder a la velocidad digamos, la herramienta que nos da el radar móvil es que podemos sorprender a los conductores en cualquier momento del trazado y digo sorprender en el punto de vista de los tragresores no del que viene respetando obviamente porque la idea no es recaudar ni hacer multas digamos a diestra y siniestra sino es digamos llevar un mensaje con la presencia del respeto de las velocidades máximas y la señalización que está perfectamente colocada o sea si uno viene circulando respetando las velocidades máximas no va a tener problema ni con los conos ni con ningún móvil de radar ni nada o sea ese es el mensaje que queremos dejar que los conductores que son más de 4.000 conductores que a diario transitan la traza de la ruta 229 obviamente por una cuestión natural nos une con Bahía Blanca que digamos hay un alto porcentaje de estos conductores que respetan las velocidades máximas y hemos notado también desde septiembre que se ha implementado hasta la fecha que se han reducido notablemente los accidentes por exceso de velocidad tenemos por ahí algún despiste algo que por alguna falla mecánica pero no no se ha dado ningún accidente crítico y obviamente con víctimas por exceso de velocidad así que digamos que la herramienta es positiva que se han reducido